Doña Marcela, puede proceder. Gracias, Presidente. En el transcurso de la tarde voy a hacerles llegar un texto de un proyecto de ley que me gustaría que las y los diputados observen y si tienen realmente la voluntad y el acuerdo, pues acompañen con la firma y tiene que ver con la transparencia. Es una reforma al título primero y al título cuarto del reglamento interno de la Asamblea y tiene como objeto transparentar una serie de acciones, funciones, deberes, incluso incluye sanciones sobre nuestras funciones. Creo que prácticamente desde el 2003 que Costa Rica es signataria de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción donde se hace o se ha señalado abiertamente que los países nos comprometemos a adoptar sistemas para promover la transparencia y poder a través de los reglamentos evitar conflictos de interés y en todo caso la corrupción. Nuestro país incluso ha venido, no solamente a través de la Convención y una serie de legislaciones, sino ha venido participando en diferentes foros y concretamente representantes de esta Asamblea Legislativa hemos tenido vinculancia en diferentes foros. En 2012 recuerdo a la Asamblea Legislativa de Costa Rica participando al presidente que en ese momento lideraba esta Asamblea, participando en el primer foro de parlamentarios, de presidentes de parlamentos de las Américas, donde se genera una tendencia que evidencia en las democracias maduras y semimaduras de la región la urgencia de poder contar con una serie de reglas que transparenten la función de los parlamentos, sobre todo en combate a la corrupción y pueda implementar reglas claras para normar las conductas relacionadas con el conflicto de interés, la transparencia patrimonial, el tráfico de influencias, el manejo de recursos, financiamiento electoral, la rendición de gestión y el acceso a la información pública. Este era solo uno de los postulados aprobados en esa cumbre, igual que la necesidad y la urgencia de crear un comité de regulación ética. Y en este mismo sentido, las diferentes alianzas sobre gobierno abierto, conocida como las OJP, que derivan de un Estado, el año pasado se acordó un Estado abierto y la posibilidad de que los poderes públicos y la administración pública tuvieran mayor acceso. De ahí que hubiese la voluntad de participar en una serie de principios éticos compartidos por los legisladores justamente en la línea de recursos públicos que no sean usados con intereses particulares o privados, de nuevo evitar los conflictos de interés, no tener límites, perdón, en el relacionamiento con los grupos de presión, no aceptar contribuciones financieras u obsequios. De ahí que incluso el año pasado, la red latinoamericana por la transparencia legislativa le asignó al Parlamento Costa Vicente una nota, lamentablemente baja, por la falta de publicación de los estados financieros de viajes que tenemos las y los diputados, incluso no tener a disposición cuántos asesores y en qué funciones está nuestro equipo. Y la red parlamentaria hizo una serie de recomendaciones para poder regular informes de gastos, poder tener estándares de datos abiertos en la Asamblea Legislativa. Creo que en este sentido esperamos tener una mejor nota a partir de la gestión que el directorio legislativo 2015-2016 hizo y una serie de recomendaciones, eso sí, donde los diputados no estamos dando información sobre documentos, viajes y labor que realizamos. Pero lo más relevante de esta reforma es recuperar una de las resoluciones de la Sala Constitucional sobre que había que implementar acciones de mayor transparencia. Eso en un voto del 2016, donde se señala que las y los diputados necesitamos tener de forma más clara una definición sobre nuestros deberes éticos y sobre la capacidad de rendir cuentas y la transparencia. Seis años después, compañeras y compañeros, yo quiero que ustedes observen esta reforma que será entregada a sus curules y atiendo literalmente lo que dice la Sala Constitucional que por favor se dicte una reforma parcial a la Constitución política y a la reforma al reglamento para incorporar como causal de pérdida y credencial de los diputados las faltas de deber, de probidad y otras sanciones administrativas de diputados a partir de faltas y de deberes éticos. Una nueva comisión de ética y transparencia, estamos señalando seis nuevas obligaciones para los diputados en términos de lo que debe ser nuestro rol de probidad, doce nuevas prohibiciones para poder tener además tres sanciones. Estas obligaciones tienen sobre todo el espíritu de tener una agenda en donde podamos ser transparentes en una serie de temas y las prohibiciones, creo que las voy a enumerar muy rápidamente, señor presidente. Vienen dadas por el uso de automóviles, el uso de inmuebles de parte de nuestras oficinas, usar recursos públicos, entre otras listas de prohibiciones que creo que tenemos que observar. Agradezco a las y los compañeros que puedan observar y acompañarme en este proyecto. Gracias, señor presidente.